Hola amigos de Youtubers, hoy les voy a grabar un final video para hoy. Como pueden ver, esta es una hoja de examen para estudiar y mañana tenga este examen. Como vieron, hoy les voy a mandar unos saluditos a Raya, a Shari, a Katy, a Luciana, a Emily Palma, a Nelly, a Paula, a Andrew, a Darwin y a todos los compañeros de mi escuela. Que se llama Mi Escuela María de Villa. Como vieron el canal, ustedes capaz han visto otro canal que es de una amiga mía, se llama Laya Sabez. Así se llama su canal y ella solo tiene 10 suscriptores, pero pueden apoyarla mucho en su canal, como yo. Bueno, hoy les vamos a estudiar esta hoja de cuestionario para examen de mañana. Como ven, es muy difícil esta la cosa, pero cuando volteamos, acá es más difícil de lo que parece. Le voy a estudiar. Aquí dice, completa los literales. Las fábulas son narraciones cortas. Las fábulas siempre nos dejan una enseñanza o moraleja. Los textos persuasivos son aquellos que convencen al lector. Pregunta 2. Subraya la respuesta correcta a la estructura del cuento. A, literal A, inicia y desarrolla la moraleja. No. Literal B, inicia, precipitación y desarrolla la moraleja. Tampoco es. Literal C, inicia y desarrolla la moraleja. Así es. Tercera pregunta. Ubica los sustantivos individuales y colectivos según corresponde. ¿Lentadura dónde va? Tienen solo 5 segundos para responder. 4, 3, 2, 1, 1. Va en colectivo. Deben adivinar dónde va individual o colectivo. Arbol. ¿Dónde va individual o colectivo? 1, 2, 3, 4, 5. Otros creo que escucharon que dijo individual y otros dijeron colectivo. Pero la respuesta correcta es individual. Cabecedario va en colectivo. Pájaro va individual y biblioteca va colectivo y jugador va individual. Cuarta pregunta. ¿Su raya B si es verdadero o F si es falso? La raya es el signo de puntaje que cumple la función de resumir las ideas. ¿Verdadero o falso? Bueno, buena lección. Falso. Los trabalenguas son juegos de palabras de difícil pronunciación. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. ¿Las palabras en el diccionario están en orden alfabético? ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Pinta de color amarillo las palabras agudas, azul las palabras agraves y del rojo las estrújulas. Cráter es... Es graves. Perdón, suscriptores. ¿Artístico? Es estrújulas. Tambor es agudas, caminos es graves, edificios es graves, vehículos es estrújulas, pared es graves, bueno, pared es aguda, digo, frágil es grave, carbónico es estrújula, manzana es grave, reloj es aguda y abundante es grave. Vamos a ponerle por las seis preguntas. Escribe junto a cada oración el género y número del adjetivo, las mesas nuevas, género o número, bueno, bueno, no, 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 bueno, no, 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 ¿por qué,id allahol? ¿Femenino o masculino? Ok. Es femenino. Muy bien. ¿El número? ¿Plural o singular? Muy bien. Plural. Ya. ¿El perro bravo? ¿Masculino o femenino? Muy bien. ¿Masculino? ¿Número? ¿Plural o singular? Muy bien. ¿Singular? ¿La mochila grande? ¿Femenino o masculino? Muy bien. ¿Femenino? ¿Plural o singular? Singular. Muy bien. Cambia el nombre por el pronombre. Laura salta sobre una cama elástica. ¿Cuál es? ¿Ella, nosotros, ellos o tú o yo o nosotros? Ella. Muy bien. C. Bueno, B. Dario y César plantaron un gran árbol. Nosotros, ellos, tú, ella, ellos, yo, tú, ¿cuál? Ellos. Muy bien. La C. Canta, mira, Javier y yo cantamos en la escuela. Nosotros, ellos, ella, yo, él, tú, ¿cuál es? Muy bien. Muy bien. Nosotros. María juega fútbol. ¿Cuál es? Ella, yo, tú, él, ellos, nosotros. ¿Cuál es? Muy bien. Es ella. Vamos por la... Por acá. Si para ver si la vas a identificar si tiene el dictongo o yato. Esto es lo que me complica mucho para el examen. Dictongo. Impresionante. Bueno, eso es un ejemplo, pero... Ya. En sueño, ¿qué es? ¿Dictongo o yato? Muy bien. Es dictongo. Paúl, ¿es yato o dictongo? Muy bien. Yato. Crear, ¿es un yato o un dictongo? Muy bien. Un yato. Lourdes, ¿es un dictongo o yato? Muy bien. Dictongo. Paula, ¿es yato o dictongo? Muy bien. Dictongo. Caoba, ¿qué es? ¿Un yato o un dictongo? Un yato. Pueblo, ¿es dictongo o yato? Muy bien. Dictongo. Paseo, ¿es un yato o un dictongo? Muy bien. Es un yato. Cuaranta, ¿es un yato o un dictongo? Muy bien. Es un dictongo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por acompañarme en este video. Los amo mucho. Y toquen la campanita para que les lleven muchas notificaciones de mis videos que subo yo. Dele like si te gustó o no. Dile no me gusta. Y comenta abajo. Chao.